Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! El Jonathan Yu. Va ahí tranquilamente nadando en el agüita. Lo peor que está costado de verdad, ¿eh? Que le habrán hecho una broma a los amigos o lo que sea, tú. De cabeza, ¿no? Eso es verdad, tío. Nah, eso es montaje, no. No te pinta ese montaje, gente. No te pinta ese montaje, gente. No me lo creo, tío. Hostias, no me lo creo, tío. Están asfaltando la carretera, tío. Con cemento, tal vez te digo, ¿no? Pero... ¿Cómo con él le dejan que se meta con la puta moto, tío? O sea que... Se carga obviamente la moto, pues. Se le va a quedar todo súper duro. A no ser que le dé con agua rápido. Porque eso es cemento. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Y se va! Hostias, ¿es tu perro amistoso? Sí, es amistoso. Sí, pero eso no es mi perro. No, 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 no. Hostias, la cobra, tú. Hostias. ¡Qué fuerte, tío! O sea, me va a hacer eso y me cago igual, ¿eh? Sí, te acuerdas. Lo dejas de verrec, tío. Te acuerdas, lo de antes. ¡Ay! ¡Un ciervo! ¿Qué es eso? ¡Amperrillo en Chihuahua! De ese lado. De ese lado, tú. ¿Cómo nada? El cabezón. Hoy os voy a mostrar mi habilidad especial. A ver, realmente parece una puta gilipollez, pero es bastante complicado andar con los dedos, tío. Te lo digo en serio. ¡Ah! ¡Qué hostias se ha pegado! ¡Qué hostias se ha pegado, tío! Le van a soltar, ¿verdad? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Uy! Que se haga la otra de mí, espérate. ¡Sale! O sea... Perdón. Es una madera que es flexible. ¿Cómo esperan que pase algo ahí? En plan... Que no sea eso, tío. ¡Breathe, Charlie! ¡Vale! ¡Breathe! Lo peor que pasa es la tontería, pero lo está haciendo para que se abra, ¿eh? Parece que no entiende que tiene una tapadera. Esto, por ese caso, no, ¿vale? ¿Puedo tomar Twitch? No pasa nada, ¿eh? Twitch no se ha visto nada. Vale, son varios, ¿verdad? ¡Ah, de vuelta! ¡Tómale, perro! ¿Qué ha pasado? No lo he visto. ¡Hostias! La quiere pegar a la doble, ¿no? ¿No la ha pegado? ¡Hostias! Eso duele, ¿eh? ¡Vale, perro! ¡Tú, chico, guau! ¡El caniche! ¡Oh! ¡Hola! Me estás fijando en el hombre, ¿tú? Mira lo que ha hecho, ahora son de colores, que guapo Ahora he borrado otra vez Que guapo, tío Es mago, hostia Es el hombre, tío Estoy en un caca, ¿sabes? Hay un... ¿Qué es? Una gallina Hostias, un huevo Que guapo, tío Que guapo, tío A ver, es que es un poco tonta ¿Sí que es? Tú, tío Me explico, o sea Qué cabrón Pégale, pégale un guantazo Ha sido él, díselo Qué salados son estos perros, eh, tío ¿Cómo se llama? ¿Esta raza de perro cómo se llama, gente? Qué guapo, tío Es super chulo ¿Qué cojones la iguana, tú? Ah, este lo vi yo Vaya, vaya, vaya Un caso sospechoso de fraude por aquí Sin a Inu o algo así Siba Siba, me parece rarísimo No sé, pero... Había una película sobre un tipo de ese perro O sea, ese tipo de perros Sobre un perro de una estación en Japón Y le hicieron una tatua Vaya, gente Yo le doy la risa con un vídeo Luego lo pongo El vídeo ese Ah, una araña, tú Ah, como se... Se mata esto, ¿no? Madre mía Touchdown Un husky Yo tengo un husky, gente, de pequeño ¿Qué está pasando? No sé qué pasa Yo tengo un husky de pequeño Más al lado Lara se llama, va ¿Te podréis creer que me ha entrado ganas Por ver esto De ver el paleta de los simios, tío? No sé por qué, eh ¿Qué? ¿Era mago ese árbol? ¿Hasta con un oso? De la manga Hostia El gato meando, tú ¿Cómo mea tanto el gato? Wow De lleno, eh Eso hay que tener cuidado Tienes que salvarlo, tú Que se desahoga ahí Esto de Star Wars, ¿no? Hostia Si, pues te he dejado mucho rato Verá cómo vas a tener que comprarme Tienes que llevar otra pantalla Si, ríete Pero que vaya habilidad que tiene, chaval, eh Literalmente, cualquiera de nosotros, vale Cuando vemos un programa o una película de fabricación de robots Nosotros al día siguiente Nuestros robots Nuestros robots ultra asesinos que van a dominar el mundo Ah, qué salado Qué salado Cómo baila ¿Qué vas a hacer? Ah, vale Podrías quedar como un machote Pero no siempre y cuando Saques esa vaina de ahí Que eso, pues, tío Son las nerfs Estas, que vas Será friki, ¿sabes? ¿Tú te disculpas? Voy para allá, narco ¿Puedo mostrarlo? Sí, pero vale Menos mago Y si va a ver toda la contraseña Todo Uy El tío, o sea, este tío Ha quedado como un boss y tal Pero ha quedado como un frikardo Que te cagas, ¿no? O sea, con la pistola de esa basura de los nerfs, tú ¿Ah? ¿Qué pasa, narquito? ¿Cómo vas? Bien Te he vuelto loco, con esas cosas que te di No, buenísimas ¿No lo has visto? O sea, no... No, no, no Estoy hablando de lo de ayer Ah, sí, sí, sí Está muy guapo, la verdad Yo sabía que te iba a volver a ir A ver todas las películas del mundo Hostias Qué mala suerte, ¿no? O sea, justo van a dar y se pegan en la boca, tío Mira Hostia, qué dolor, ¿no? Pero que de malas... Cierto Que de malas uno para hacer esas cobas Hay que hacer eso, bro Hostia, tío Aquí está bravo ¿Cuántos gatos hay, tío? Son dos, ¿no? Y luego... Son locos Son muy malinos Son para yo ser coheso, ¿eh? Duelando en sueños A mirar más que estas son Son desde hace media hora En verdad, yo tengo esa alarma, ¿eh, gente? La misma que la mía ¿Tienes algo? ¿Tienes algo que decir? ¡Déjame! ¡Vamos a todos estos... ¡No! 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 La de tu porque se ponen dos vaticas, menos No sé Hostia, la moto, tú ¿Eso? ¿Un unicornio? No sé, era un... Un bastón de... Un bastón de caramelo ¿Un bastón de caramelo? ¿Un bastón de caramelo? ¿Qué tal? ¿Esa moto qué? ¿Esa moto qué? ¿Qué es eso, man? Tienes que utilizar Dos llaves Sí No tiene sentido Eso no sirve para nada Tiene sentido eso ¿Ya? Joder, macho Este video Pasa en corto, gente Son fiatés Dime en tu cadono, tío ¿Eso? ¿Eso? Gracias.